...y los cursos escolares lo iniciamos con novedades... ...en este caso yo creo que de lo más significativo... ...de las novedades que no solamente es aquí en Huelva... ...porque lógicamente esto se puede traspasar a toda Andalucía... ...por la política educativa... ...pues el crecimiento de docentes tan grande en este caso... ...que se ha tenido en este año... ...tenemos 329 docentes más en nuestros centros educativos... ...así teniendo incluso una bajada de alumnado... ...que ronda los 700 alumnos... ...si tenemos con referencia a esa bajada... ...un aumento en matriculación de educación infantil... ...del primer ciclo de educación infantil de 0 a 2 años... ...en Huelva sabéis que tenemos 150 centros... ...que están adheridos al programa... ...y hay unas bonificaciones para la familia... ...que rondan aproximadamente el 80% del alumnado... ...que tenemos escolarizado en educación infantil... ...de primer ciclo... ...cuenta con algún tipo de bonificación... ...aumentamos en aulas matinales... ...aumentamos también en aulas específicas... ...aumentamos también en la oferta educativa... ...de formación profesional... ...en este caso son seis nuevos ciclos... ...que van a sumar más de 150 plazas... ...más de formación profesional para alumnado... ...en la provincia de Huelva... ...alguno de estos seis nuevos ciclos... ...pues son de formación profesional dual... ...sí también... ...aumentamos también en programas bilingües... ...son 103 centros educativos... ...los que tenemos ya en la provincia de Huelva... ...es cierto, eso se dio el año pasado también... ...el año pasado también se incrementó en 175 docentes... ...teniendo menos matriculación... ...la matriculación como podéis imaginar... ...no se da ese descenso por bloque... ...sino que está diferenciado y dividido... ...en todas las localidades de la provincia de Huelva... ...por lo tanto una bajada de escolarización... ...de tres, cuatro alumnos en una localidad en concreto... ...no hace que salga una unidad más o una unidad menos... ...el cómputo global si es eso... ...menos de 700 alumnados... ...pero este año se ve reforzado este incremento... ...por dos medidas yo creo que potentes... ...de apoyo a la educación pública en Andalucía... ...del gobierno andaluz... ...que por un lado está... ...el que se reduce el horario lectivo... ...del profesorado de secundaria... ...de 19 horas a 18 horas lectivas... ...y también que el incremento... ...que fue un compromiso de la propia presidenta... ...de la Junta de Andalucía... ...de aumentar este año 500 efectivos más... ...en toda Andalucía... ...de profesores, maestros y maestras... ...de educación infantil y primaria... ...que son muchas las medidas... ...yo he puesto, os he dicho... ...en algún momento... ...las que son quizás más estrellas... ...en este inicio de curso... ...pero el mensaje es contundente... ...porque hay más apuestas... ...para el profesorado... ...mucho más respaldo... ...a las familias... ...más recursos para la calidad... ...de los centros educativos... ...muchos más programas... ...que se implementan este año... ...y todo esto hace, bueno... ...porque se demuestre... ...con datos y con resultados... ...esa apuesta que yo decía... ...y vuelvo a insistir... ...clara y contundente... ...por la educación pública en Andalucía... ...tenemos yo creo que... ...es muy importante reseñar... ...la nueva ley de formación profesional... ...que se encuentra ahora mismo... ...una administración parlamentaria... ...que va a mejorar mucho... ...los recursos... ...en esos retos formativos... ...y en esas cualificaciones profesionales... ...que necesitan... ...todo el alumnado... ...para que tengan... ...una inserción laboral potente... ...hablamos también de medidas... ...de mejora para el profesorado... ...y para el personal de administración y servicios... ...lo denominados como PAS... ...tenemos que seguir abundando y trabajando... ...para reducir el abandono escolar... ...y bueno pues en eso... ...en esas columnas... ...debemos apoyar esos retos... ...en los que tenemos que seguir... ...traumir unas declaraciones efectivamente... ...de comisiones y de Izquierda Unida... ...con referencia... ...a esa previsible precariedad... ...en el trabajo o privatización... ...en algunos servicios... ...y decir que eso... ...esas notas no pueden enturbiar... ...ese concepto que la Junta de Andalucía... ...defiende con... ...con rotundidad... ...de defensa de la educación pública... ...es de... ...por supuesto hay alguna serie de servicios... ...servicios que rodean a lo que es... ...los aspectos meramente docentes... ...de... ...que son servicios complementarios... ...que necesitan en un momento determinado... ...para su gestión... ...un tratamiento diferenciador... ...y bueno pues en ese caso... ...que los servicios son... ...como digo servicios complementarios... ...y necesitamos hacer una tramitación administrativa... ...que es distinta... ...de la meramente pública... ...pero eso no quiere decir... ...que nada... ...vaya en detrimento... ...de esa calidad de la enseñanza... ...y de esa política... ...de la Junta de Andalucía... ...de defensa de la educación pública... ...comentaba de que en algunos casos... ...bueno pues... ...hay algunos flecos... ...donde... ...que se... ...que nos siguen surgiendo... ...y tenemos que solucionar... ...bueno pues hace... ...unas horas... ...eh... ...ha habido... ...un incidente... ...eh... ...en un colegio de la... ...de Huelva Capital... ...que es el Centro de Educación Especial Sagrada Familia... ...tiene en su dotación... ...en su RPT... ...tres... ...profesionales... ...de cocina... ...el día 5 de septiembre... ...nos comunicaron... ...que... ...una persona... ...un personal de esta... ...de este servicio... ...se ponía de baja... ...se tramitó con urgencia... ...ya se está... ...está... ...en procedimiento de cobertura... ...de esa... ...de esa baja... ...y ayer mismo... ...la directora comunicó... ...a la delegación territorial... ...de que se había producido otra baja... ...estos son... ...cosas sobrevenidas... ...lógicamente... ...y de las tres personas... ...que teníamos... ...en plantilla... ...nos quedaban unas... ...y arbitramos soluciones... ...las soluciones más efectivas... ...quizás... ...en un momento determinado... ...eh... ...no... ...no... ...pudieran ser consideradas... ...por esta... ...por esta opción política... ...por el sindicato... ...como las más idóneas... ...pero... ...lo que sí está claro... ...es que los que tenemos... ...la responsabilidad de dar... ...de tomar decisiones... ...y de... ...darle... ...en este caso... ...solución... ...a ese problema... ...que se planteaba... ...pues los hemos hecho... ...con rapidez... ...tanta es así... ...que... ...la noticia nos llega a nosotros... ...ayer por la mañana... ...a las ocho de la mañana... ...y a la una... ...de la mediodía... ...ya estaba cubierta una plaza... ...y hoy se cubre la sillena... ...y hoy... ...y hoy...